¿Están escuchando bien? Sí, se escucha muy bien. Entonces, esta es una charla que yo no pretendía darla en el Congreso de Hematocología Pediátrica, pero con los sucesos ya conocidos, este se aplazó. Entonces, la quería compartir con ustedes porque me parece a mí que es un tema muy interesante, actualizado, porque traté de actualizar todos los conceptos que de pronto estamos comenzando a manejar un poco diferente a los que manejamos hace 10, 20 o 30 años atrás. Entonces, me pareció que era un tema que era oportuno conocerlo y por eso lo voy a traer acá. Otra situación que vamos a tocar aquí es los conceptos de cuándo operar, cómo operar y qué tips vamos a tener para evitar algunas complicaciones. Entonces, digamos que es una charla, no es tan extensa, pero una charla muy enfocada, más que el manejo quirúrgico, al manejo integral del paciente. Hay que recordar que la charla se hizo en un inicio hacia pediatra. Yo aquí modifiqué algunas diapositivas, incluso asumé algunas porque creo que ustedes de pronto hay unos temas que no son de mucha pertinencia para el ortopedista, sino más para el pediatra. Entonces, hubo una modificación, por eso es que de pronto van a haber un poco más de diapositivas que lo que normalmente yo me gasto en una charla que era supuestamente para 30 minutos. De pronto esta se va a la cara un poco más. Bueno, comenzando con el tema, pues ustedes saben que nosotros desarrollamos en estos últimos cinco años todo nuestro proceso educativo a través del convenio que tenemos con la Facultad de Medicina. Nosotros hacemos parte de la Facultad de Medicina en el Instituto de Medicina de Antetecnología, ya conocido por ustedes, una institución grande, la cual estaba a puertas de comenzar la tercera torre, la cual contaba con cuentas, con siete quirófanos, tres UCI y casi más de 150 camas. Pero desafortunadamente con esto del coronavirus, pues ha sido un poco truncado, sin embargo estamos haciendo alguna que otra actividad ya en esa sede. Bueno, esto de pronto no era para acá, que era la aclaración de los conflictos de interés, lo voy a pasar rápidamente porque acá no es válido. Comenzamos hablando inicialmente del concepto básico de un sarcoma. ¿A qué le llamamos un sarcoma? Y como podemos observar, el sarcoma es una entidad supremamente compleja porque va a tener un conjunto de situaciones en las cuales ella se va a comportar diferente dependiendo del grupo histológico que va a producir esta lesión. Esto hace pues que sea muy bizarro y que él, como depende del mesodermo, pues lógicamente va a tener la oportunidad de producir muchas variantes desde el punto de vista anatómico. Como podemos observar acá en la diapositiva, este es el libro maestro de la patología que lo escribió el doctor Friso Ajovix en el año 85. La OMS lo escogió a él, él era un patólogo chescolobaco, pues tengo un aprecio especial por este señor porque él fue profesor de mi papá cuando él estaba en la Segunda Guerra Mundial, corrió hacia Argentina, se fue a refugiar y en ese proceso fue docente del Hospital Italiano, en el cual desarrolló mucho tiempo su parte patológica y fue un referente a nivel mundial, tan así que la OMS lo escogen para que pueda determinar los diferentes grupos etiológicos e histológicos que tiene este tipo de tumores. Entonces, con base a esto, vemos que esto es de mucha complejidad y se vuelve un reto para nosotros los ortopedistas cuando vamos a tratar estos pacientes. Pero el problema no está tanto ahí, el problema es nuestro paciente, estos pacientes que en la denominada ruta de cáncer nos están llegando por fuera de ella. Los periodos ya están establecidos en cuanto a cuándo, cómo y cómo debe uno manejar estos pacientes en ese momento en que ellos aparecen. Esta aparición generalmente es muy tardía, es el común denominador de lo que tenemos. Es muy diferente de pronto a un paciente en otro país avanzado, a nosotros que somos casi tercermundistas en vía de desarrollo, lo llamamos ahora, que a pesar de que tenemos un sistema de salud que es oportuno en cuanto a la posibilidad de ofrecer la mejor medicina, la burocracia hace que este proceso se enlentezca. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por varios pasos para finalmente llegar a donde nosotros, que somos los que finalmente vamos a hacerle un manejo integral a estos pacientes. Esta es la zona donde básicamente yo ahora estoy atendiendo toda esta zona de influencia y si nos damos cuenta, es una zona demasiado rural. La zona urbana es muy pequeña. Esto que va en contra del paciente, pues no es solamente en Colombia, no solamente en el Tercer Mundo. A nivel mundial, las tasas de malas respuestas que se producen en pacientes de área rural, indiferente a donde estén, son de peor pronóstico que los que vienen de una parte urbana. Esto tiene que ver con lo que yo les estaba comentando inicialmente en cuanto a una consulta tardía. Cuando nos llegue el paciente, hay un cúmulo de cosas que nosotros no sabemos que vamos a hacer. Hay que organizar a estos pacientes porque ya vienen, como decimos en el agosto popular, ya vienen toreados. Son pacientes que vienen con biopsias más realizadas o no con biopsias, con exámenes que no son pertinentes. Por eso, la Academia Americana hizo una guía de manejo en la cual tuve el honor de participar dentro de los 12 investigadores de este roster. Yo fui el único por Latinoamérica, a Dios gracias, me pudieron escoger. Y esta es la guía que se le está dando a los ortopedistas generales para que puedan entender con niveles de evidencia cuáles son los estudios pertinentes en ese proceso de remisión y no de pronto ordenar un estudio que estaría sobredimensionado posiblemente para los que nosotros estamos en la búsqueda. Entonces, les dejo esta publicación que me parece interesante porque fue un trabajo de mucha participación de personas con mucha veteranía a nivel de Estados Unidos para poder lograr un acercamiento desde este punto de vista. El abordaje clínico se hace con base al tipo de lesión que yo estoy esperando o la aproximación diagnóstica que yo estoy pensando. Debo recordar que no todos los exámenes son para todos los pacientes. Si yo tengo un osteosarcoma, pues una gamografía estaría de más. Y así con el estilo, otro tipo de estudios. Entonces, tenemos que ser racional en lo que le vamos a mandar al paciente. Por eso es básico el manejo integral. Ese es uno de los plus que uno tiene cuando trabaja en instituciones como la que estamos nosotros, que el manejo integral nos permite a nosotros delegar algunas de las fases de diagnóstico con especialistas en esas áreas y eso optimiza básicamente el manejo de estos pacientes. Dentro de los estudios que, digamos, que más nos ayuda y se podría considerar como el gol estándar, sobre todo en tumores malignos a nivel óseo, es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ella nos permite ver la extensión de la lesión, sus márgenes y todo lo involucrado que puede estar con las estructuras adyacentes. Además, en forma seriada podemos ver cómo es la respuesta a los diferentes tipos de tratamientos y hacer los planeamientos preoperatorios que son muy importantes. Un ítem supremamente importante, y los que han rotado conmigo saben que yo siempre le hago mucho énfasis en esto, es la biopsia. La biopsia es la entrada a beneficiar a un paciente o a perjudicarlo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de biopsia porque no va a depender de mi pericia, va a depender del patólogo y la información que yo le pueda ofrecer mediante ese material que yo le voy a enviar. Entonces, no todos los patólogos están entrenados para hacer un buen screening con una biopsia por troca. Entonces, en ese caso habría que enviarle una biopsia abierta en la cual puedo tener un poco más de tejido a pesar de las posibles complicaciones que conlleva eso. En esos casos, siempre hacemos relevancia de cómo voy a hacer mi cicatriz. La cicatriz es prioritaria para uno poder posteriormente salvar la extremidad del paciente. Y por eso hacemos énfasis en que debemos conocer esto y eso se basa en el entrenamiento que nosotros hacemos básico en posgrado con relación a este ítem. Cuando ya tenemos una ubicación desde el punto de vista clínico, radiológico y patológico, el doctor Norman Jaffe hace más de 50 años nos dio un paradigma en el cual nos dice que la correlación de esta es la que va el diagnóstico. A diferencia de otras patologías en la cual un simple diagnóstico estopatológico da un diagnóstico o una imagen puede dar un diagnóstico como por lo menos en abdomen, en un cidad de páncreas que lo hacen sin tener el diagnóstico estopatológico, nosotros no. Nosotros tenemos que hacer la correlación y eso es lo que hace complejo este tipo de tumor e incluso para el patólogo. Los patólogos, no todos los patólogos están fundamentados para hacer el tipo de diagnóstico. Entonces, la correlación de esto va a determinar el diagnóstico. Un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Hay patologías como por lo menos el quiste óseo neurismático que se le denominan el osteosarcoma del patólogo neófito. Usted se puede imaginar un quiste de estos que uno lo termine amputando o haciéndole quimioterapia. Ha pasado muchas veces. Entonces, eso es lo que hace relevante e importante la idoneidad para hacer este manejo. Esto, como decía el presidente con el coronavirus, esto no es juego. Esto es algo de mucho, de mucho, de mucho conocimiento. Cuando vamos a ver el punto de vista de tratamiento, hay unas consideraciones primarias y es, ¿puedo controlar localmente esta lesión? ¿Qué sobrevida le voy a ofrecer yo a mi paciente con lo que yo pienso que le puedo hacer durante el salvamento de extremidad? ¿Y qué función le voy a otorgar? Menos importante, y a veces al paciente es lo más importante, la parte psicológica, emocional y cosmética. Sí, nosotros entendemos que eso es importante de pronto, desde el punto de vista para el paciente, para verse bien en su entorno. Pero nosotros sabemos que desde el punto de vista de supervivencia, que es fundamento de nosotros darle vida a los pacientes, no es tan necesario. ¿Cuándo se justifica este tipo de procedimiento? Y esto data desde los años 80. El grupo de Boston comenzó a trabajar e hicieron unos acercamientos, unos métodos epidemiológicos muy cuestionables, en los cuales ellos se observaban que los pacientes que les salvaban las extremidades presentaban una supervivencia parecida a los otros pacientes. Con base a eso, el doctor Michael Simon y con la asesoría del doctor Henry Manchin comienzan y hacen un estudio grande con más de 300 pacientes, con tres cortes, en los cuales encontraban pacientes con patología a nivel del fémur distal, todas osteosarcomas, las cuales recibían quimioterapia, a unos les hacían desarticulación, amputación, que era el estándar de ese momento, y a otros les hacían salvamento de extremidad y observaron que la diferencia era no apreciable. O sea, que se justificaba intentar salvar una extremidad, ya que iba a tener un desenlace muy parecido a esas otras dos cirugías que estamos comentando. Con base a esto, se han determinado unos parámetros absolutos para hacer un salvamento de extremidad. Y uno de estos es las lesiones veninas agresivas, llámese tumor de células gigantes en estadios 3, las lesiones estadio 1, 2 y 3 de malignidad. Recordemos que 1 son los de bajo grado, 2 son los de alto grado y 3 los que tienen enfermedad metastásica A intracompartimental, B extracompartimental. Entonces, como se dan cuenta, incluso los pacientes con metástasis ósea son beneficiarios de hacer un salvamento de extremidad. Lo otro es que no exista un compromiso neurovascular. Que los tejidos que vayamos a intervenir son de buena calidad y puedan proveerle una cobertura adecuada. A todos nos ha pasado. Doctor, se cortó el audio, entonces por favor, se devuelve 10 segunditos. Bueno, vamos por compromiso neurovascular. Sí, señor. Sí, profe, ahí está bien, en compromiso neurovascular. Bueno, entonces, vamos en compromiso neurovascular. Los tejidos blandos deben ser de una excelente condición y lo que les comentaba era que la biomecánica debe ser mejor que una amputación. Si nosotros tenemos un paciente con un miembro insensible y afuncional, es mejor amputarlo porque sabemos que ese paciente se va a rehabilitar un poco mejor. Y lo otro que es muy importante es que aquel paciente que no nos va a colaborar o que no va a estar comprometido con el manejo, por lo menos un drogadicto, un paciente del campo, es mejor realizarle una amputación. Esos son los parámetros absolutos. Existen otros que son los denominados parámetros relativos que debemos ser muy críticos al momento de escoger a estos pacientes. En ese orden de ideas, pues, vamos a tener aquellos que puedan tener compromiso neurovascular. Hace poco operamos una paciente que le hicimos un puente vascular y la paciente se le infectó el puente y terminó amputada. Entonces, era una paciente que pronto no era candidata para eso y se la colocamos. Sin embargo, pues, intentamos hacerle salvamento, pero fue fallido por ese, digamos, no error, sino incapacidad del paciente de poder manejar bien sus tejidos. Pacientes con inmadurez, por lo menos pacientes de 2, 3, 4 años, que la tasa de crecimiento va a ser muy grande. Es mejor amputar a esos pacientes que pronto colocarle algún tipo de dispositivo porque va a ser muy complicado hacerle alargamientos hasta la fecha en la cual ellos tengan su madurez esquelética. Pacientes con complicaciones definidas, definidas, trombosis venosa profunda, pacientes con infecciones presentes, con úlceras, están contraindicados. En estos pacientes hacerle un salvamento. Y dependiendo de lo que veamos en el paciente, si esta infección se podría controlar ante la cirugía, podríamos meterlo en el esquema de los pacientes de posibilidad de hacerle un salvamento. Al igual que aquellos pacientes que tienen márgenes comprometidos, o sea, pacientes que estamos reoperando, también podrían tener una limitación para poder llevar este tipo de cirugía. Y lo otro son las fracturas patológicas. Porque las fracturas patológicas, sencillamente, porque en el momento en que se produce ella, hay una diseminación de este hematoma a todos los compartimientos adyacentes y conlleva a una implantación tumoral en todos estos tejidos, que pues, lógicamente, cuando un paciente tiene más de dos compartimientos comprometidos por tumor, es beneficiario de una amputación. Entonces, hay unas limitantes que tenemos con relación a esto. Y ya desde el año 2002, nos hablaban de que, nos hablan, pues, estos autores, Kuli y Gerber, nos hablaban de que, si yo tengo un paciente que ha tenido una fractura no desplazada con un hematoma pequeño, es tributario de poderle hacer un salvamento con una posibilidad de supervivencia, tanto a corto como a largo plazo, aceptable, que justificaría antes que hacerle una amputación, es un concepto, pues, bastante, y en su momento bastante cuestionado. Sin embargo, se ha mantenido hasta la fecha. También así, que ese otro artículo que vemos de unos taiwaneses, de unos hindúes, perdón, en el 2014, en los cuales ellos observaron que eso no aumentaba. Y este otro estudio más reciente, en el cual también cuestionaban el hecho de operar o no los pacientes con fractura patológica, pero se observa que sí, se justifica en un momento dado darle la oportunidad. Yo tengo la paciente con fractura patológica operada, la que más tiempo lleva, ya lleva 17 años, que la operé en Barranquilla, con una fractura patológica. En su momento no estaba este concepto, la iba a amputar, y en este momento ya vive y sobrevive. Es un fémur total y está potente. Contraindicaciones absolutas, pues, son estos casos con compromisos neurovasculares severos, o sea, que tenemos tanto el componente vascular como todo el nervioso comprometido, pues, esto no es viable con un miembro aceptable. Fracturas patológicas desplazadas, biopsias mal realizadas, infecciones presentes, y lógicamente estas masas exuberantes con más de 100 ml de contenido volumétrico son contraindicados para este tipo de cirugía. Entonces, cuando yo tengo ya a mi paciente que pienso que le voy a hacer un salvamento de extremidad, sea que le haya hecho ni una ayudancia o no haya necesidad de haberle hecho ni una ayudancia por el comportamiento histológico, entro a evaluar qué es lo que voy a hacer, con qué cuento y qué le voy a intentar colocar a este paciente. Hago las medidas, hago y determino exactamente qué es lo que me va a ofrecerle a este paciente la mejor función. Porque en un momento dado, si yo me voy a llevar el cuádrice, es mejor atrodezar al paciente, pero si voy a quedarme con cuádrice, lógico, es mejor colocarle un andoprótese. Entonces, este raciocinio lo hacemos antes de la cirugía, por importante planeamiento. El abordaje es supremamente importante ya que tenemos que hacer abordajes convencionales o en algunos casos no convencionales. Esto siempre debe incluir la cicatriz de donde hemos hecho la biopsia, de tal forma que podamos dejar esterilizado todo el miembro sin dejar tubos residuales. Es un concepto muy importante. Lo otro es que esta cirugía hemos ido avanzando. Yo comencé haciéndolas con electro y nos depurábamos todo el tiempo que ustedes quisieran porque la coagulación de la cantidad de vasos que había, que había que hacerla con electro, con clips y con seda. Posteriormente pasamos a los sellantes fibrinas, disminuimos casi un 50%. Ese trabajo lo presentamos en Cancún y en Bariloche ya hace más de 10 años. Y la aparición de estas tijeras que a orgullo de nosotros somos el primer grupo que presentamos con el doctor Daniel Torres, un trabajo relacionado con el uso de tijeras en tumores de tejido blando y tejido óseo. Entonces, en esto hemos sido pioneros y lo hemos presentado en varios congresos. Ya Daniel tuvo la oportunidad y la verdad es que los resultados son muy palpables y muy buenos. Por relación a los márgenes, es un concepto que siempre entra en discusión. ¿Cuánto debo dejarle del sitio del tumor al tejido sano? Y desde hace mucho tiempo, año 98, en este CORE, ya aparecía una insinuación de que nosotros teníamos que irnos por fuera del tumor. Y esto fue llevado y transpolado desde el punto de vista epidemiológico y se determinó por porcentaje la posibilidad, si yo me salgo del tumor, que voy a tener unas posibilidades de contaminación menor del 10%, pero si estoy dentro del tumor, va a ser mayor del 100%, o sea, total. Entonces, el margen va a tener una redundancia sobre la supervivencia de estos pacientes porque va a haber ausencia de tumor. Comenzamos a revisar qué es lo que hay de nuevo con relación a los márgenes oncológicos, que es el COCO, como le digo a nosotros, y encontramos que Kawaguchi estipuló en un trabajo sin ningún nivel de evidencia real, pero sin embargo, por la capacidad que tiene este tipo de producir información, pues todo el mundo lo siguió y nos daba un margen de 2 centímetros para pacientes con tumores de bajo grado y 3 centímetros para los de alto grado. Posteriormente, este chino, Xion Lin, vio y observó que los pacientes, aquellos que les dejaban márgenes de 5 milímetros por encima o por debajo, tenían un desenlace muy parecido. Entonces, vino el doctor Douglas Lexus que tuve la oportunidad de traerlo cuando era presidente del capítulo de tumores a los Congresos Nacionales de Ortopedia y él realiza un estudio sobre estos márgenes y se da cuenta que el factor más importante es no dejar tumor, más allá del límite que podíamos dejar. Este año, íbamos a traer al doctor Lee Jay que usted está viendo la foto ahí, desafortunadamente por lo conocido, pues no va a haber, no vamos a poderlo tener. El doctor Lee Jay es uno de los tipos que más ha trabajado sobre márgenes oncológicos, él trabaja en Brimigan y en un artículo muy interesante y que ha, pues, digamos, puesto o impuesto una pauta, él estableció que lo importante era no dejar tumor residual, no importando los milímetros, que los milímetros es algo más desde el punto de vista de homologación en cuanto, desde el punto de vista epidemiológico, un número. O sea, dejarle un número era la forma como él podía decir y podía de pronto evaluar los diferentes tipos de estudios que se podían establecer, pero que lo importante no era ese número, sino era no dejar tumor. Entonces, en última, lo importante es que saquemos el tumor sin dejar ningún tipo de recibo en el lecho que hemos obtenido. y por eso en alguna circunstancia cuando tenemos dudas en estos tejidos, sobre todo los tejidos blandos, tenemos una herramienta que se llama la biopsia por congelación. Afortunadamente, nosotros acá en la institución contamos con ello y es una ayuda grande cuando uno tiene una duda de un margen que uno no sabe si dejó o no dejó un tumor. ¿Y qué hacemos con esta pieza? Esta pieza es importante estudiarla y por eso ordenamos lo que llamamos el mapeo. ¿En qué consiste el mapeo? Pues se coge la pieza y como ustedes ven se va a cuadricular y con base a eso se va a dar un porcentaje de lo que llamamos necrosis y esta necrosis va a tener una significancia desde el punto de vista de tener enfermedad libre de supervivencia y enfermedad libre de tumor con una repercusión bastante visible cuando está por encima de una necrosis mayor del 90 grados caso contrario cuando está necrosis es por debajo de 90 grados o sea esto nos ayuda a saber cómo era mi antes cómo es mi después y si realmente si hubo o no una respuesta adecuada al tratamiento que le colocó el oncólogo a este paciente bueno sacamos el tumor y ahora qué qué voy a hacer esto lo debo yo planear como les dije inicialmente debo saber qué tipo de recepción voy a hacer con unos márgenes definidos y entrar con las herramientas para inmediatamente resolver el problema que viene y para esto contamos con muchas herramientas aquí le traigo un ejemplo por lo menos a nivel de húmero esto que fue lo primero que utilizamos nosotros que eran los llamados espaciadores que eran unas formas muy muy empíricas para poder resolver este problema y la aparición de los bancos de hueso y de los diferentes tipos de prótesis que en este momento pues tenemos todos los olores colores y sabores pues nos ha proporcionado la posibilidad de ofrecerles al paciente una evolución en cuanto desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista cosmético mediante las reconstrucciones que hacemos aquí le traigo varios ejemplos de reconstrucciones uno son los autogestos óseos pediculados nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer dos acá en IMAD son muy laboriosos la verdad es que no le queda a uno con muchas ganas de hacerlo lo hemos hecho en maxilospacial este no es un caso mío este es el caso Rodolfo Capana de Florencia en el cual él hace mucho este tipo de cirugía lo tuvimos aquí hace cinco años en el Congreso de Medellín con este tipo de resultados pero son demasiado laboriosos la última cirugía duró como 10 horas y eso no la verdad es que no justifica tanto tanto desgaste en este tipo de cirugías y no lo miremos desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista humano los aloinjertos tenemos en Colombia en este momento dos bancos de huesos hay un tercero en Bucaramanga que nos está trabajando el 100% y también nos traen algunos tipos de injertos no estructurales del exterior estos huesos pues no llevan radiaciones son solamente con unos pasos de lavado y de enfriamiento con nitrógeno líquido lo que le provee pues que no tenga mineralización perdón que no tenga proteínas más sin mineralización y lógicamente que no existan agentes que vayan a infectar este tipo de huesos estos huesos pues lógicamente vamos a utilizarlo para reemplazar el defecto este fue mi primer salvamento en el año comenzando el año 2002 ahí ven la foto del doctor Jiménez y del doctor José Lobo cuando era residente que me acompañaron en este proceso de esta cirugía un poco compleja porque nos tocó hacer una reconstrucción con el aloinjerto osteocondral el aloinjerto osteocondral trae el cruzado trae la cápsula trae los colaterales y esto es una reconstrucción muy bonita eso sí muy dispendiosa pero en ese momento no teníamos no contábamos con las endoprótesis de fácil adquisición era un problema adquirirla entonces contábamos era con los aloinjertos afortunadamente en esa época no había alta demanda de ellos y por eso los teníamos a la mano y hacíamos este tipo de cirugía miren el resultado no me vayan a dar palo esto estamos hablando año 2002 no hablábamos de constructo no hablábamos de nada donde había un huequito poníamos un tornillo las placas no eran las placas de diseño anatómico eran placas como no puede ser el doctor López así nos tocaba doblar estas placas y le colocamos en el injerto en el interior injerto cemento dosis miren el resultado esta chica duró viva tres años era la reina en su momento este otro chico lo operamos también con Daniel Torres en la clínica Blas de Leso hicimos un alo injerto total de radio el paciente tenía un ewing que invadía todo el hueso la opción era amputarlo hacerle un nancúbito por los radios que la funcionabilidad es muy precaria y hacerle este tipo de cirugía las cuales como ustedes pueden ver el chico alcanzó a escribir él murió posteriormente por una metástasis pulmonares que tuvo tres años posterior a él debemos recordar que estos injertos no son inocuos ellos tienen una posibilidad inmunológica de producir un rechazo y por esta razón asociándose además al metal pues hacen una bomba de tiempo por así decirlo porque hacen una activación de los antígenos HLA-B27 clase 2 para que producen un proceso inflamatorio que son caldo de cultivo para bacterias y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos pues el riesgo es altísimo para producir infecciones entonces estos pacientes cuando uno tiene una cirugía con algo injerto pues tiene un hijo nuevo porque hay que estar pegado a él para que no vaya a existir procesos infecciosos y cogerlos a tiempo y cogerlos a tiempo la reconstrucción acetabular que es como decir lo máximo que hacemos en oncología es la graduación de uno como cirujano lleva una lista de chequeos bastante amplia porque uno debe determinar las posibles complicaciones que vamos a tener en el transcurso de esta cirugía y hacer todos los corruptivos oportunamente si tenemos una lesión que va a sangrar demasiado pues generalmente son lesiones que van a ser mortales y por eso estos pacientes hay que embolizarlos preoperatoriamente en algunos casos si yo voy a entrar y voy a estar adherido la vejiga algún uretero alguna de estas estructuras pues tengo que entrar con los especialistas para tal fin para que me puedan ayudar en el proceso de esta reconstrucción entonces yo tengo que llegar planeado y no es a esa hora que voy a llamar al urólogo que está en otra clínica corriendo a ayudarme o a vascular para que me ayude a hacer un puente vascular no yo tengo que saber qué es lo que voy a necesitar a quién voy a necesitar y con base a eso pues realizar mi cirugía y lo otro tener todas las cosas en mi arsenal reconstructivo para poderlo realizar en forma adecuada aquí tenemos una paciente del glorioso pueblo del doctor Maxon donde la inteligencia es peste y nadie se ha vacunado un osteosarcoma a nivel del ilíaco derecho aquí lo vemos donde lo ubica uno desde el punto de vista de la clasificación de N que sería una zona una uno y dos miren aquí ya sacamos el tumor este es el sacro este es la cabeza femoral miren toda la pieza quirúrgica posteriormente evaluamos qué le podemos colocar y en este caso un ilíaco de un adulto para una niña de 11 años no era viable entonces nos tocó hacer un invento como todo en oncología y cogimos un cóndilo un fémur distal lo colocamos lo fijamos al alerón sacro y a la parte anterior de la pelvis y dejamos esto como el falso acetábulo y vamos sobre él y miren la copa donde está en toda la abertura intercondilia asemejando un acetábulo y aquí colocamos la prótesis ahorradora de hueso en una paciente tan chiquitica con una doble movilidad para proveerle un poco más de estabilidad y este es el resultado final como podemos observar una parte biológica que vendría siendo el fémur distal y una parte protésica que vendría siendo la prótesis ahorradora de hueso en este caso miren todo lo que lo que conllevó los tornillos hacia el saco una fijación adecuada y estos tornillos que el doctor Carmona sabe más que yo la colocación de este tornillo largo y una placa de refuerzo para que este paciente pudiera soportar ese peso en este momento tenemos la opción de hacer planeamientos 3D y que nos hacen estos elementos en titanio pulverizado con elementos finitos que se miden para la resistencia en Medellín los están realizando y también uno los puede ordenar a través de algunos laboratorios algunas empresas estas distribuidoras de prótesis y los mandan a hacer a Alemania entonces tenemos la opción de hacer estos custom made en caso de que yo necesite algún recurso realmente ya los costos son bastante bajos como con relación a lo que eran anteriormente y son viables utilizarlos acá en Colombia como efectivamente se han utilizado las endoprótesis que digamos son un salvamento que nos llegó a nuestra vida porque nos resolvió el problema de la reconstrucción inmediata y que podíamos contar con la cantidad de tamaño que nosotros deseamos tenemos tres tipos una que son las modulares que son las que utilizamos las custom made que fue la que nos tocó en la época cuando comenzamos a hacer oncología y las expansibles que son un recurso sobre todo en pacientes pequeños yo tuve la oportunidad en el año 2001 y aquí pueden observar el cronograma que cuando yo presenté el primer trabajo sobre endoprótesis en Colombia fueron treinta y pico de pacientes lógicamente fue algo novedoso porque en ese momento nadie sabía que era una endoprótesis y era la experiencia de cancerológico durante siete u ocho años la recolectamos y la presentamos si ustedes se dan cuenta conmigo este fue el trabajo de ingreso mío arriba también ingresó el doctor Pablo Llinas que es profesor del doctor Ballesteros el doctor Navia y el doctor Francisco Linares fueron pioneros en la colocación de las prótesis expansibles a nivel de Colombia nosotros hemos tenido la oportunidad de colocar dos prótesis de esta pero tecnología brasilera si ustedes se dan cuenta en este estudio muy interesante que recopilan la cantidad de endoprótesis que se pone lógicamente el fémur distal es el que comanda y eso también se reproduce en nosotros en cuanto a tumores primarios que es el síntoma más habitual entonces no estamos ajenos a lo que se está haciendo en otras partes del mundo con relación a este tipo de reconstrucción las bondades que tiene en las endoprótesis es esto que yo puedo jugar con todo el sistema que tengo sea que lo pueda dejar rígido sea que lo pueda dejar en forma bisagra puedo adicionar o sea se comporta como si fuera un lego las figuritas una tras de otra las puedo organizar de tal forma que yo puedo lograr e igualar la anatomía previa que tenía este paciente en cuanto a longitud y lógicamente esto viene con unos volúmenes que permite asemejar también esta parte porque vienen unos estandarizados por relación a esto aquí les traigo un caso un chico con un osteosarcoma tibia proximal si ustedes se dan cuenta todavía tiene la fisis pero ya este chico tenía 15 años la posibilidad de crecimiento era muy poca lo llevamos a este tipo de cirugía si se dan cuenta lo que yo siempre hago énfasis a ustedes la cicatriz incluida dentro del tumor y aquí vemos la reconstrucción con la colocación de su aparato extensor en unos orificios que ya vienen estipulados para ellos y aquí ven el resultado miren donde está la cabeza del peroné con relación a la línea articular hay que ser exacto esos son parámetros que tenemos para poder dejar estos pacientes lo más exacto posible y como pueden observar aquí me pasó una cosa que le puse un vástago no cementado si ustedes se dan cuenta cuando lo fui a colocar se me intentó estallar el hueso me tocó ponerle profilácticamente ese par de alambritos que ustedes ven ahí para poderle introducir todo el vástago miren este resultado ahí está el doctor Álvarez el posoperatorio de este paciente y esta foto hace menos de un mes mirenlo este chico la ecualización de las extremidades miren que de punto de vista cosmético es bastante bueno y él deambula que nadie sabe si tiene una cirugía también es así que él utiliza pantalones cortos y no le tiene temor a las circunstancias que conlleva una psicología tan grande como esta aquí les traigo un video rápidamente para mostrarles que es lo que nosotros hacemos de pronto desde el punto de vista gráfico de pronto los residentes menores no han tenido la posibilidad de este tipo de cirugía como podemos observar esta es una prótesis este video tiene más de 15 16 años esto fue hecho para una empresa que se llama MDT estas prótesis pues ya salieron del mercado porque eran prótesis muy aparatosas la calidad no era tan buena no porque fuera brasilera sino porque los tipos de materiales que vienen de Alemania pues son muy superiores y la calidad y la biomecánica sobrepasan este tipo de prótesis sin embargo la experiencia fue bastante grande y bastante grata en su momento nos ayudaron muchísimo estos dispositivos y solucionaron en su momento y fueron revolucionarios también también es así que en varias partes de Europa yo me sorprendí hace poco que estuve en un congreso y estas prótesis las venden para Rumania para Hungría para todas esas partes que son relativamente pobres como nosotros y tienen una buena cogida aquí vemos cómo reparamos el aparato extensor y siempre rotamos el colgado de gemelo medial que es supremamente importante para proteger las suturas del aparato extensor y proteger la prótesis de la parte subcutánea ya que si esta se deja adherente a la piel pues se va a necrosar y se va a perder todo este tipo de cirugía reconstructiva aquí vemos una paciente de nuestro querido clínica San Juan de Dios bastante recordada por todos una paciente de las tantas que operamos allá tantos recuerdos que le dan hasta ganas de llorar todos estos recuerdos de toda la experiencia que tuvimos en esa hermosa clínica la cual nos proveió pues toda la capacidad logística y de tecnología para poder desarrollar una buena salud también nos ayuda en aquellos casos que son prácticamente inoperables como son los tumores que abarcan todo un hueso a hacer este tipo de reconstrucciones con salvamento este fue el primer artículo que lo realizó pues un profesor mío el doctor Santiago Escandón el doctor Camilo Soto ambos profesores míos y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer hace dos o tres años con el doctor Perpiñán recuerdo yo que entramos perdón con el doctor Betín y el doctor Morales entramos a esta cirugía en la cual realizamos un fémur total un paciente con compromiso si ustedes pueden observar esto fue en la clínica Blasdeleso prácticamente todo el fémur estaba comprometido después de tratamiento de quimioterapia por un osteosarcoma una chica de 15 años y miren donde colocamos esta prótesis hicimos toda la reconstrucción miren que aquí teníamos unos colgajos para darle una funcionalidad lo más adecuada miren una vaina monstruosa esto parece de libro pero esto éramos nosotros si ustedes ven los caídos de clínica Blasdeleso esta es la indumentaria de allá y esta fue la prótesis que colocamos aquí hicimos algo novedoso si ustedes se dan cuenta este pedazo es más delgado que el resto que este es el componente endoprotésico y aquí si ustedes se dan cuenta trocánter menor trocánter mayor lo pudimos anclar mediante un cerclaje de estos plásticos y le provee al paciente la posibilidad de aducción y la posibilidad de flexión en una prótesis tan grande porque todos estos músculos se pierden o sea que la funcionalidad es muy precaria solamente depende de esas dos inserciones que les estoy mostrando incluso los rotadores se preservaron porque ese segmento solamente se dejó en esta paciente y esto realmente produce un beneficio en el paciente pero un beneficio que a veces no es reproducible aquí van a ver un doctor que se llama el doctor Carlos Higuera trabaja en Cleveland Clinic él es uno de los grandes ahí que viene todos los años acá acompañarnos en el Congreso Latinoamericano yo no tuve la oportunidad de conocerlo cuando era estudiante pregrado allá en Bogotá y este chico pues ha surgido mucho con relación al manejo con la endoprótesis y escribió este meta análisis diciendo en lo último que esta cirugía debería ser realizada por personas que tengan conocimiento ya que las tasas y las fallas son altísimas entonces uno tiene que tener mucho conocimiento de cómo voy a reconstruir y cómo va a funcionar este tipo de prótesis pero no solamente se hacen en fémur también la podemos hacer a nivel de de hombro como en este caso este tumor o una endoprótesis de una marca conocida alemana y miren con la inserción y la posibilidad de todo eso que hablamos ayer de la reconstrucción del manguito rotador en la en los inserciones en los orificios que ustedes están observando y un sistema el cual le provee una estabilidad adecuada en estos pacientes anteriormente era más complicado hacer esta reconstrucción ser hecho una prótesis reversa pues nos da una ventaja y este también a nivel del codo endoprótesis de codo también y miren la funcionalidad que tienen estos pacientes con un adecuado control de su tumor primario ¿cuál es el problema que tenemos? los chicos muy chicos entonces un niño de 7 5 años el cual tiene invasión de la fisis y no podemos salvar la extremidad dejando la fisis en este caso hay que hacer recepción de ella entonces ¿qué hacemos? ¿cuál es? ese es el gran copo que tenemos nosotros los ortopedistas oncólogos cuando llegan estos pacientes afortunadamente no son muchos en ese orden de ideas pues apareció una prótesis milagrosa así fue estipulada en la revista semana esta es una prótesis que colocaron en Bogotá Bogotá lidera un bombo y batillo como si fuera así una magia pero bueno es válida porque es una prótesis que como pueden observar ustedes tiene la posibilidad de crecer por medios magnéticos muy parecido al Precise que ya ustedes conocen tiene el mismo funcionamiento las ratas de digamos de complicaciones son altísimas sin embargo los diversos autores promueven el uso de ellas mire este artículo es relativamente reciente 2019 en los cuales siempre estos pacientes van a ser complicado y por eso se justifica una prótesis está alrededor de los 200 250 millones de pesos entonces esto sí desangra el sistema como hablábamos ayer pero ayer pues de pronto molestando decía que una oncología es donde tiene permiso a gastar no sino que desafortunadamente las cosas son costosas y a veces un miembro de un niño justifica hacerle un gasto tan grande la navegación pues es algo que se está introduciendo sobre todo para ubicar márgenes para uno en esas recepciones complejas que uno tiene que saber exactamente cuál es el margen que le voy a dejar ya si transpolamos a lo que hablamos anteriormente pues nos determina exactamente cuál es ese milímetro lo que yo voy a a intentar y se va a reproducir de forma holográfica y nos va a determinar dónde voy a usar ni cincel ni cierra exactamente mediante estos sistemas de navegación y podemos hacer unos cortes en este momento ya se están haciendo incluso en extremidades para valoraciones e incluso podemos transpolar esta información a lo que le vamos a colocar y también nos dice exactamente cómo debemos hacer la conformación ya sea una endoprótesis o de un aloe injerto que sea el más adecuado para hacer la reconstrucción nosotros esta historia la llevamos hace rato hicimos reconstrucción con este grupo que lo llevo en mi corazón trabajamos muy muy chévere seguimos trabajando y espero seguir trabajando en lo cual hicimos muchas cosas interesantes y una de estas fue haber hecho una reconstrucción sobre un aloe injerto con navegación también fuimos pioneros a nivel mundial con relación a este tipo de cosas como se dan cuenta no es que nosotros queramos sentirnos más que nadie es que podemos hacer las cosas y podemos innovar a nivel mundial no por el hecho de que uno en Cartagena en Montería somos menos no lo podemos hacer y lo podemos mostrar al mundo con mucho orgullo entonces miren aquí está el negrito que no se ve lógicamente por la oscuridad de la cirugía haciendo la navegación y miren la reconstrucción que le hicimos a este paciente muy interesante si ustedes se dan cuenta pues aquí no nos voy a dar palo por la placa porque estamos hablando de otra época año 2006 en la cabeza y miren la reconstrucción que hicimos con una prótesis y un compuesto que se llama aloprotesis bastante dispendioso aquí está el resultado final aquí miren ya la integración del injerto miren aquí el callo de hueso y con una funcionalidad adecuada de esta paciente esta paciente hace después de esto 12 años después tuvo una fractura y me tocó pasarla a una endoprótesis sin embargo fueron 12 años bien manejados este otro tipo de salvamento más cuestionado en Colombia pues se han hecho algunos en donde hay más experiencias en fémur corto también se ha transpolado pues cuando hay que hacer resecciones y es un intermedio entre una amputación y una preservación en la cual lo que hacemos es que invertimos el tobillo para volverlo una rodilla mediante un sistema de prótesis bastante generoso para lograr una buena una buena movilidad el problema es un paciente nosotros que ustedes le digan que le van a hacer eso para que le digan el fenómeno ha sido complicado pues convencerlo en Cali quizás es donde han tenido más experiencia en oncología el doctor Navia pues tuvo como dos o tres casos creo que Julio estuvo en alguno dos me estuvo comentando en Bogotá no han hecho porque los pacientes no son fácil llevar a una aceptación pues como evaluamos estos pacientes pues hay una clasificación como para todos una clasificación en la cual el 100% es bueno y el 0% es malo y con base a eso uno sabe si mi resultado fue adecuado o no adecuado cuando establecemos un resultado adecuado generalmente por encima de un 60-70% porque recuerden que nosotros quitamos tejido y estamos dejando un miembro con menos cantidad de tejido para la función es bastante digamos aceptable el hecho de lo que dejamos lo importante no es cómo voy a hacer la cirugía sino cómo y lo demás evitar las complicaciones que es básicamente lo más importante entonces uno de las cosas tiene que ver dónde realmente están y no dónde pensamos que están y con base a eso la ISOL que es una asociación a nivel mundial a la cual hacemos parte el año pasado en Grecia en Atenas ellos estipularon los cuatro prioridades para desarrollar durante los dos años siguientes en la presidencia del actual jefe de la ISOL y el BOAR que está manejando eso y hablaron de que había que hacer mucho énfasis en cuanto a la parte reconstructiva y mejorar tanto lo que tiene que ver con los implementos que vamos a utilizar como con las prótesis y la técnica quirúrgica entonces en esto va a seguir avanzando las complicaciones pues vamos a tener cinco tipos de complicaciones el doctor Enderson las estipuló así y son las que básicamente vamos a presentar entonces nosotros cuando vamos a manejar estadísticamente utilizamos y nos basamos en alguna de las cinco para poder estipular con base al porcentaje y saber ante qué tipo de complicaciones estamos y lógicamente hacerlos correctivos por eso hay unas condiciones que son que hay que tener muy en cuenta y es primero mi paciente cómo está él qué tanta posibilidad tiene ese paciente de generarme a mí una complicación lo otro quién va a hacer la cirugía porque un médico que se demore menos tiempo porque tiene más capacidad porque tiene mucho más experiencia va a ser diferente a un neófito que se va a durar más tiempo y obviamente va a tratar mucho más los tejidos y también con los recursos que uno tenga las instituciones son supremamente importantes en esto porque sabemos que instituciones que están preparadas como los que han rotado conmigo ya saben que aquí hay unas cosas que siempre se repiten esa es la palabra que le digo yo siempre a los residentes siempre repetimos lo que funciona entonces si yo lavo así lo sigo lavando así si uso estos estos elementos estos implementos siempre lo hago esa funcionabilidad esa coordinación esa sincronización redunda en buenos resultados y el mayor problema es este el escándalo es este mi prótesis que se infectó y se expuso eso es la peor tragedia y esa es la cual nosotros intentamos corregirlo de esto hablamos se habló un poco este es un artículo muy interesante año 2020 o sea este año en el cual nos estipulan cuáles son los factores de riesgo y miren esto hablamos cuando hablamos de infecciones de sitio operatorio tiempo de cirugía es importante ya que esto va a redundar en cuanto a la posibilidad de infección el sangrado lo otro es la dosis de antibióticos que vamos a utilizar con relación al momento de la incisión y la admisión del paciente o sea lo que pasó con el paciente después de la cirugía cuánto tiempo lo dejamos eso también va a redundar en que exista más posibilidad de que este paciente se nos vaya a infectar esto realmente la infección en este tipo de reconstrucción es una total tragedia porque va a terminar el paciente finalmente amputado y con un recurso perdido y no vayan a creer que esto es fácil y ha sido fácil manejarlo en el año 2015 un grupo que se llama Simparity como usted lo está viendo comenzó a trabajar sobre la profilaxis específicamente en cirugía tumoral miren lo importante que es que un grupo multidisciplinario y un grupo multinaciones si no me equivoco son 17 naciones que trabajan con esto en Colombia estaba el doctor nadie ha retomado eso y si ustedes comienzan a observar esta tabla miren las ratas de infecciones con los años miren todos los años y miren la diferencia que hay en cuanto a números de cantidad lógico porque eso depende de la referencia y los porcentajes miren que hay una no hay una uniformidad en cuanto a los porcentajes o sea no sabemos que está pasando y porque estos pacientes se nos están infectando este estudio del año pasado de unos suizos cogieron estas tablas y comenzaron a revisar que esta que esa había recolectado hasta la fecha y miren la sorpresa que llegamos por lo cual estas tasas son muy variables y dependen mucho de de cómo se hace la profilaxis de cómo se hace la cirugía y muchos factores por relación a la parte antibiótico que fue lo que más les llamó la atención miren las las profilaxis cómo se hace 24 horas 24 horas 5 días 5 días ta 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 y uno inclusive hasta 2 meses de tratamiento tratamientos prolongados entonces no hay una uniformidad no tenemos un conocimiento de realmente cómo tiene que ser esta profilaxis estamos estudiando no sabemos entonces lo que hagamos es válido y nuestro conocimiento de qué está repercutiendo en nuestro paciente es el que debemos tener en consideración para esto dentro de poco saldrá el resultado final y ahí corregiremos mientras tanto ¿qué hacemos? potencializamos esa posibilidad y para eso podemos utilizar algunas cosas que aumentan el costo pero redundan en disminución de la posibilidad de infecciones lógicamente conlleva a que este paciente no vaya a perder su prótesis entre estas están las recubiertas ya sea con componentes yodados o con plata esto aumenta un 10-15% de valores pero se justifica es difícil a veces con nuestro sistema que un auditor entienda esta situación pero es válida y en esos pacientes que han tenido infecciones que son unas revisiones de endoprótesis en sitios infectados pues la plata es muy válida es una recubierta ustedes ya saben en cuanto a la plata la parte eléctrica como los iones hacen que no se forme el biofil etcétera etcétera entonces esto es un recurso que tenemos la otra parte importante es la búsqueda de la estabilidad acetabular y en esto hemos tenido cualquier cantidad de experiencias negativas y lo que nos ha llevado pues finalmente a lo que estamos haciendo ahora que son la doble movilidad que nos cambió radicalmente la vida si ustedes pueden observar miren estas prótesis estas son unas prótesis de una marca y miren los tornillitos tornillitos común y silvestre le poníamos un aro al acetábulo cementado y con eso constreñíamos la cabeza eso se aflojaba se soltaba aquí hay otras que eran no cementadas se arrancaban y esto es lo que más ha perdurado pero esto no es lo que uno uno observa uno debería transpolarlo y es así nosotros tuvimos la experiencia pues de poder reproducir este que era lo que estábamos pasando con nuestra doble movilidad tenemos una experiencia larga todos la saben que venimos trabajando de hace rato con la doble movilidad y las tasas de complicaciones están en el 12% es bastante pero cuando yo voy a transpolarla por las tasas mundiales estamos por debajo del 15% al 20% o sea estamos haciendo las cosas como se deben hacer y es una tendencia o sea que vamos por buen camino por relación a esto antes de convertirlas a una constreñida bueno pero no siempre todo es belleza no siempre todo nos va bien y en algunas ocasiones tenemos que aprender a perder pero esto no es el acabose este no es el final del camino y como decía Ferguson la amputación es la operación más vil cuando se recurre a ella pudiendo haber hecho algo mejor y es admirable cuando constituye el único medio de proporcionar un consuelo en la vida este señor que ustedes ven a su izquierda es un canadiense el cual recorrió Estados Unidos de costa a costa oeste a este recogiendo recursos cuando llegó murió murió por una metástasis pulmonares que tenía querer es poder y esa es una de las cosas que más uno aprende en este transcurrir nosotros no solamente somos médicos también somos personas y hacemos simbiosis con los pacientes sufrimos con ellos salimos adelante con ellos nuestras preocupaciones también son las preocupaciones de ellos y no vayan a creer que a veces hemos tenido frustraciones así como hemos tenido también cosas muy bonitas y una de estas es esta chica Adriana Martínez Adriana fue una paciente mía que yo le hice un salvamento extremidad y terminó infectándose y un día me dijo doctor no quiero sufrir más ampútene y mírenla ahí en Bolivia participando en un concurso de belleza para pacientes con prótesis para llevar a casa el objetivo de salvamento es erradicar completamente el tumor intentando tener el mínimo de complicaciones o una función aceptable buena duración de mi prótesis y una aceptable cosmética ese humano debe conocer cuáles son las barreras y a qué nos enfrentamos en cada paciente y cada caso va a ser diferente por lo cual tenemos que ofrecerle a este paciente la posibilidad de que no tenga una residiva local esto se hace con base al análisis que hacemos ante la cirugía y la pericia que podamos tener durante ella la recurrencia sistémica a veces es complicada porque no depende de nosotros depende de unos medicamentos sin embargo el hecho de un control local adecuado va a tener alguna redundancia en eso por eso la selección de una técnica quirúrgica depende de lo que estamos viendo en el paciente e incluso a veces de las necesidades que tienen ellos de dónde está ubicado y del defecto quirúrgico que vamos a tener entonces una cirugía técnicamente exigente con altas tasas de complicaciones y lo peor con pocas opciones de poder ser revisado lo importante es tener un grupo y yo en el caso mío tengo un supergrupo porque tengo un servicio de pediatría que tenemos infectólogos tenemos nefrólogos cardiólogos hematocólogos pediatras generales todos alrededor de mi paciente cuidando y tengo un equipo quirúrgico que los que han tenido la oportunidad están conmigo estamos sincronizados y estamos trabajando con honestidad con ética intentamos con la mejor pericia posible para ofrecerle a ese paciente una adecuada curación el lacito amarillo significa sarcoma y el conocimiento no se improvisa el conocimiento lo hemos acumulado esta es una charla del doctor Diego Soto Jiménez profesor mío padre de la ortopedia oncológica en Colombia dando una charla en el clima con estos que fueron nuestros profesores doctor Juan Burgo Arteaga el doctor Jaime Valiente el doctor Raimundo Viriarte el doctor Pantoja el doctor Jiménez son algunos mi papá fue el que tomó la foto por eso no aparecía ahí esto era buscar el conocimiento y siempre estamos tras la búsqueda de eso y eso crea una importancia esto es un reconocimiento a las dos personas que más me han enseñado en mi vida como docente en la en el transcurso de mi experiencia pues son otras personas como el doctor Maxson que ha aprendido mucho acá es mi papá y el doctor Diego Soto Jiménez que han sido fueron mis profesores y a ellos les debo todo esto bueno eso era todo lo que tenía que decirles preguntas muchas gracias muchas gracias doctor Pereira abrimos espacio para preguntas no cano Ficado.